Lugares como este ofrecen un respiro necesario a los familiares de enfermos de Alzheimer. Juegos de habilidad, coordinación, son solo algunos de los trabajos que desarrollan. Es el día a día de personas como Daniel, con respeto, paciencia y unas buenas dosis de cariño, consiguen hacer más llevadera su enfermedad. Un día con nosotros es un día normal. Las variaciones que tiene son la alegría, la fiesta, las ganas de pasarlo bien, el cariño, como te decía, el respeto y la paciencia. Ningún día es igual a otro, es lo bueno que tiene ese trabajo. Para Daniel, diariamente se cierra una puerta, la del centro de respiro, y se abre otra, la de su casa, su hogar. Arropado por su familia, Daniel ha ido perdiendo facultades poco a poco. Ellos lo han vivido. Empezó ya a no saber ya dónde están las cosas, dónde las ponía, esta llave no pasa, esta llave no es eso. Tener paciencia y lo que te digan que no, pues es no, pero no pasan segundos que dicen, no vamos a ir despacio, y te dicen sí. Entonces, paciencia, cariño. Puede que no recuerde algunas cosas que la enfermedad haya hecho estragos en su memoria, pero lo que no se le olvida es que hace 70 años conoció a su mujer, y desde entonces, y a sus 92 años de edad, el Alzheimer no ha conseguido arrebatarle la felicidad ni el buen humor.